¿Cuál es el horario de Abelardo Martín? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario de Abelardo Martín? ¿Cuál es el horario de Abelardo Martín? ¿Cuál es el horario de Abelardo Martín? Este... ¿Cuál es el horario de Abelardo Martín? 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 pronto. Un besito cantando Vamos a hacer... Hay una canción... casualmente con el tema del hemisferio izquierdo que se llama sobre mi cuidado izquierdo yo ahí en la canción que antes nombraba unas cosa que a veces aparte los chicos que son muy chicos nos recuerdan es el tema de Tornabbolita y el gallito te va a quemar o sea, hablamos del gallito, ¿no? que yo quiero quemar el gallito para ser la mentón abuelita hablo de eso y esta canción se llama sobre mi costado izquierdo y en una parte hablo del chilaro ya habrá pocos chilaros quizás con toda la fumigación y esas cosas ayer estaba cortando el pasto y muevo así una chicharra a la pileta la levanté y se dijo y la salvé la puse ahí y se cayó la saqué de nuevo y bueno y pensé que la salvé pero a la mañana había otra ahí fue feo, me angustí y a mí me angustí hoy pero una cosa no parecido a eso también la hija de mi amiga tiene años mi amiga está presa y estaba muy abriñada porque iba a visitar a su hijita y festejar el premio por la compañera y debido a que problemas no pudo acceder a esa festita me angustí mucho porque pensé en todo eso digo porque son cosas que uno tiene que pensar no solamente pensar sino llamar por todos los presos sociales los presos políticos porque somos todos presos políticos que están pagando por causas que no cometieron por delitos que no cometieron porque son muchos de ellos mañana hay una actividad por la libertad del compañero Aguirre y por la compañera Sanina Faria que es una compañera acusada de haber matado a su ministro o sea son todas cosas que están pasando y que tenemos que hacerlas visibles para de alguna u otra forma poder evitarlas y hacer justicia por la gente esa y se hace justicia diciendo movilizándonos y ayudando de alguna u otra forma para que sea más llevadero el encierro el encierro así que vamos a hacer sobre mi costado izquierdo sobre mi costado izquierdo puedo tenerte toda la noche en vea agribillar tu angustia con mis besos y apuntar el mundo con poemas ser súper no es terrestre y poderoso posible anticio en una capa roja en el pecho un cuatro mando jaque que se atrecer a quienes matan inundigan nuestras cosas a los besos va a mí a los besos blanco conquisto un reino terrado y te corono y me quedo guardando las fronteras ¿Será por tus caderas, por tus ojos? ¿Será por ese sueño? ¿Será por el dolor? ¿Será por ese idiota? ¿O será por lo que somos? ¿O será por lo que soy? ¿O será por lo que somos? ¿O será por lo que soy? Voy al socavón, al más profundo Con los mineros dinamita en mano Nuestra sangre y el cobre en la baja mar Eres lo que confío en los voluntarios Me pierdo en esos montes de Santiago Olor abrí el canto del respiro Y en la básica ruta de un chilado Un sol de potencia abre para mí Sobre el acostado izquierdo Fue la campesina que me lleva Antiguo a la instituad de mi mar Me pierdo en esos campesina que me lleva Y en la básica ruta de mi mar ¿Será por ese sueño? ¿Será por el dolor? ¿Será por ese idiota? ¿O será por lo que somos? ¿O será por lo que soy? 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 y conmigo y conmigo y conmigo yo dejé alcohol hace tiempo cuando empiezo a tomar alcohol le digo loco dame 5, lo que toco porque el tratamiento me corto 5, lo que toco no quiero volver esta bueno tomar pero yo no puedo si empiezo a rasar con todo vamos a hacer que podemos hacer vamos a hacer este si? todo lo podes? vamos a hacer un tema más vamos a hacer un tema que le hicimos para hacerlo con mi papá ¡Vamos a escuchar! 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 El mundo puso en reversa y faltaba nuestra vida tomando con hambre si la revolución temida Comprender, no hacerle bien, llevarla a la victoria Por la pinche cansa llena, no será cualquier gran cobre En el lugar no hay frontera, tampoco para los sueños En el lugar no está el futuro, en la explotar risa en la mente En el destino de mi vida, si no aguanta por mi flujo En el lugar no está el orgullo, en el lugar no te regreso yo Me estaba emocionando porque tengo una compañera Yo hay dos temas que hago que a veces los canto y no digo nada Los canto así, uno es por los grandes ideales y otro es la Chacarra de los Piqueteros La Chacarra de los Piqueteros es en parte mía y en parte no Porque hace como 20 años atrás Un compañero de La Corriente un día me trajo un manuscrito Y se dice, mirá, las Chacarra de los Piqueteros están cantando allá por el norte Mirá, la Chacarra de los Piqueteros se llama Ay, me voy a expresar un árbol Y me la pasó y bueno, y ahí le cambié unos versos y quedó Y esta por los grandes ideales es una amiga Busquenla en internet, lleva en casa, llama, es impresionante Lo que hace tan viva es bien genial Yo por los grandes ideales con otra letrita Pero bueno, yo les disfruté un poco porque es que se Pero, grande de él Vamos con los recitados La noche ciego en el piquete De taquita de ginebra que me entona Por aquí lo pasarán Somos los viejos luchadores Con los nuevos que alimentan con su sangre La rebelión popular Con los nuevos cargos antes de emprender la lucha Hacia nuevos horizontes con la nueva humanidad Hoy por los grandes ideales Por las buenas utopías Por las nuevas empobes bellas por venir Voy con amigos, compañeros, camaradas De la calle que están chas y ayudan para seguir Sembra los sueños Protegiendo los amados Y cuidándote la voz Pa' que te da bien vivir Sembra los sueños Aunque está impresor Intente interferir Y en el descanso del camino Uno mira y se pregunta Si acaso va a dar pena llegar Pero la lucha de las madres que nos guían Desde el eterno presente Dicen que hay un paso atrás Y así también no nos guiamos Somos propuestos pero hermanos Y seguimos compartiendo divinidad Cambiando la comunidad del conformismo Por vivir de acuerdo al sueño Que grita nuestra verdad Hoy por los grandes ideales Por las buenas utopías Por las nuevas empobes bellas por venir Hoy por amigos, compañeros, cargadas De la calle que está en lucha Y ayudan para seguir Sembrando sueños Protegiendo los amados Y cuidándote mi amor Pa' que tengas por vivir Sembrando sueños Aunque la ayuda se siga Intente interferir Sembrando sueños Y aunque mi mente me traigo Esta lucha va a seguir Enseguemos ¡Aplausos! 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 Bueno, gracias Gracias a Raímpel Que me ha invitado Por el fin del dictamen Gracias por siempre Estar creando estos espacios Donde intercambiamos Nuestros saberes Donde Mostramos lo nuestro Y vos Siempre con esa creación Continua Das el lugar A que sigamos nosotros Creyendo Y creando Porque eso es un Un impulso muy importante Gracias a los compañeros Que me han escuchado La compañera puesta Que va a también decir algo En un rato Alfredo A todos los que conozco A Luba acá De Chuteba Bueno Gracias por escucharme Gracias por cuidarme Otra vez Porque no te dije nada Cuidate las manos No me escuchas nada Bueno, gracias por escucharme Y hasta siempre Siempre soñé este destino De canto y guitarrero Mis copas son calcadas Y que te alambre Y al miedo La revolución vendrá Si estamos organizados Tener conciencia de clase Crear poder desde abajo Un gusto de sentimientos Pasión de lucha Que el canto Despierta tu corazón Social y libertario No sé lo que no me vas No pude cantar en todas Pero un besito A placer Suspiración Para En la punta En aquel cerro Suspiraban las mujeres No eran suspiros Eran gritos Claros y fuertes Que sea él Aborto real Gratuito Y el patriarcado Se va a caer La muerte No te oferta No se oferta No se oferta No se de cuenta Y por trabajo Se vino Ranchosa Y cultural Yo quiso en la misma olla sentimientos y razones Las luchas y los sabores agitan los corazones Organizan la derrota, piensan que somos rebaños La quilla más consoliosa es la de tú mismo Haciendo el minuto de marzo, no pude cantar, me arroba Le doy un besito, abrazo, y pido ha sido un calabonero Este tema que pertenece a Ángel Parra Que hizo una modificación en la democracia Me dice para Irmo, gracias por ver Que linda es la democracia en este hermoso país Que hermosas son esas villas que se pueden construir Me gusta la democracia porque permite apreciar El arrozador avance, el que tiene libertad Para explotar a unos rastros y aumentar su capital El arrozador avance, el que tiene libertad Vengan vuestros derechos, sonidos muy contentos Permitaditos y pobres, admiradlos por menos Y sin problemas de clase y de dinero religioso Podemos vener a aquel, como revienta en alfón Y en trinta o en bratea, el fútbol vamos a estudiar Me gusta la democracia en invierno y emperado Banderas de Chile para afrontar a todo su país Yo creo que falta de invocatoria, concreta y prórata Creo que algunos rotosos que se revientan de hambre Por envidia de seguro, quisiera que se bocate A las poblaciones de Dios, dejan que los perros me ladren ¡Vamos, vamos, vamos! Obundar la democracia, odio por eliminar Si te matan no se encuentran, un exceso nada más A Santiago lo ocuparon, el Rafa lo funcionó Con las ganas de reír, tenemos los tiempos de mierda Que tenemos que olvidar ¡Ah, ah, ah! ¡Se escucharon siempre a todos los que me hiciste en el Estado! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 de la muerte, operada desde el poder. Ella no es una voz solitaria, su poesía se inscribe en el movimiento coral de las mujeres que han resuelto empoderarse, entregadas a la titánica tarea de derrumbar un mundo de crédito para construir uno absolutamente nuevo, libre de opresiones y regido por el amor. Venimos a celebrar la victoria de la poesía, que es la victoria de la palabra que une a los hombres y mujeres del mundo, victoria ajena a las agendas electorales y electoraleras, pero indispensable para la lucha definitiva por la emancipación. Si algo quiere borrar el poder, y no sólo de las monedas, ni de los billetes, ni de los programas de estudio, es la memoria y la identidad. Quizás la prueba más contundente y brutal de esta política de borramiento y vaciamiento en la reciente obligada suspensión de sus actividades del equipo argentino de antropología forense, que no sólo permitiera la identificación en nuestro suelo de los rectos de cientos de nuestros compañeros desaparecidos durante la última dictadura, sino que operó en más de 30 países y ha sido y es motivo de legítimo orgullo por su profesionalidad y compromiso. La memoria y la identidad son los otros nombres de la tierra viva, del olor del humus, de la fruta madura, del canto de las aves, son los otros nombres de las guitarras del viento, de la soledad de la cordillera, de la respiración de nuestras ciudades, son los otros nombres de los trabajos, desvelos, luchas y triunfos de nuestros antepasados. Quiero traer aquí entonces, porque no quiero ser tampoco una excepción, la memoria de nuestro querido Juan Rosario. Cuando afirmaba que el de la identidad no es un hecho de la naturaleza, sino un proceso de construcción histórica, sólo se constituye en cada individuo en la vida social, en la relación con el otro, en la mirada que desde adentro es capaz de fijarse en el atrás y mirar hacia adelante. Los que están negando la posibilidad de existencia de una identidad cultural y nacional propia, popular, plurietnica y americanista, lo hacen porque esperan convertirnos en otros diferentes a los que somos o queremos ser. Seremos ellos y no nosotros. O mejor dicho, seremos para ellos. Todo lo más seguiremos cumpliendo como desde hace cinco siglos una función de servicio. Hace 500 años, el teólogo del Imperio Español, Gine de Sepúlveda, sostenía el nombre de Dios que los originarios de nuestra América no eran hombres sino homúnculos. Apenas más que monos, nacidos decía para servir y no para mandar. Hombres eran los europeos, españoles, blancos y católicos, nacidos para saquear, oprimir y enriquecerse. Como han procedido y proceden todos los imperios, tampoco entonces bastaban las armas y el terror para someter a los pueblos agredidos. Había que destruir su cultura, sus valores, su autoestima, su identidad, aniquilar su rica diversidad e inferiorizar su condición humana. Hasta aquí Juan, tan vigente, presente entre nosotros. Escuchamos que los modelos educativos que el poder de turno piensa para nosotros no están en nuestra América, sino en Malasia, en Singapur, en China o en Corea. Con todo respeto por los pueblos de esos países, alejados de cualquier veredad chauvinista, vemos cómo el neoliberalismo quiere borrarnos la identidad, la historia y la memoria. Aquel que no está orgulloso de su origen, supo señalar el patriota puertorriqueño Pedro de su campo, no valdrá nunca nada porque empieza por despreciarse a sí mismo. La lucha por la defensa de la memoria y la identidad es una lucha estratégica. No habrá triunfo ni porvenir venturoso para un pueblo que deambule sin brújula, sin historia, sin raíces, sin otro destino que el que le marque el poder de turno. Por ese motivo la apuesta es a que se multipliquen hasta el infinito los encuentros poéticos, culturales como este, que lo fortalecen para derrotar el neoliberalismo, el capitalismo y el neocolonialismo. En ese marco estratégico histórico a él de inscribir y saludar la publicación de mi fe de izquierdo y a su entusiasta autor. Muchísimas gracias.